Si tú eres mi monstruo, aquel que venía, si tú eres mi fortaleza, el que es la pared, si tú me guías, tú eres luz y salvación para mi vida. Solo te pido Señor, mi vida es tu casa, solo te pido Señor, contesta tu rostro, muéstrame tu rostro, quiero ver tu rostro, no me tomas tu rostro, Señor. ¿A quién te reiré? Si tú eres mi protector, aquel que venía, si tú eres mi fortaleza, el que es la pared, si tú me guías, tú eres luz y salvación para mi vida. Tú eres mi salvación para mi vida, aunque me abandoné, yo estaré seguro en ti, estoy en tus manos, y tengo esperanza de ti. Tengo pasivos, el que venía, si tú eres mi protector, aquel que venía, si tú eres mi fortaleza, el que es la pared, si tú me guías, tú eres luz y salvación para mi vida. Tú eres luz y salvación para mi vida.